y de guarare llegamos por acá a santiago de veragua yo la prota mi broder feo y feo háblame un spot bueno para una burger y el medio hermano central café es la marca he comido aquí la comida es brutal así que vamos a conocer su propuesta de burger en nuestro burger tour aquí de muertos de hambre hola hola vero cómo estás hola bienvenido a centrarcafe está demasiado cool este spot quiero conocer un poquito más de esto bueno la verdad que a mí este spot me encanta este sí me ha parecido súper cool pero quiero que me hables cómo nació la idea de central café bueno te cuento que inició porque mi hermano estaba construyendo este edificio y mi esposo y yo queríamos regresar a santiago porque estábamos viviendo en panamá y siempre a todos nos ha gustado la cocina es algo que viene de familia entonces mi hermano dijo mira estoy haciendo este lugar se da perfecto para un restaurante porque no lo hacemos realidad entonces dijimos dale y nos aventuramos y nos regresamos llevamos trabajos y nos regresamos para santiago cuantos años tienen aquí ya vamos para siete años ahora en julio siete años guau qué locura pensar en siete años atrás que la hacemos no la fe exactamente y cuéntanos algo las recetas que tienes aquí son tuyas son más de familia esos familiares como mira nos hemos mezclado un poco de todo al principio empezamos a hacer pruebas empezamos a decir queremos que esto tenga un toque panameño por ejemplo si probaron los montaditos de hojaldre como que queremos darle un toque panameño a todos obviamente tenemos una chef entonces hay como que una mezcla de todo ahora también tienen otro detalle muy cool ustedes y es el café si es un café que se tuesta especialmente en boquete y nos cuestan para nosotros pues en la finca con la que estamos trabajando son chevas chevas coffee no sé si había escuchado de ellos es súper rico café o sea lo máximo entonces al principio nosotros queríamos darle un toque sabes como un café pero restaurante o sea muchas veces nos pasa que la gente piensa que somos una cafetería no que nada más vienes a tomar café te viene a comer un dulce una empanada y listo pero no cuando se dan cuenta que tenemos muchas más cosas que ofrecer o sea de todo tipo de platos una carta muy variada como por ejemplo una hamburguesa una hamburguesa exacto entonces vamos estamos en un tour de hamburguesa me parece que sería buena de repente con nosotros porque es claro un gusto bueno estamos por acá en el corazón de central y vas a prepararnos una estoy viendo este pan espectacular lo hacen aquí exacto se hace aquí qué tipo de pan es puede ser un tipo de brioche ah ok 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 bueno vamos a hacer la burger pues listo bueno bueno entonces este es la cuadra exacto la cuadra guau literal es una hamburguesa cuadrada como se le ocurrió hacer esta hamburguesa bueno en verdad fue como te dije que habíamos trabajado con alguno de los de algunos chefs el chef dice tengo esta idea loca vamos a hacer una hamburguesa cuadrada que a todo el mundo le va a gustar y bueno nace la cuadrada nace la cuadrada exacto tranquilo allí lo que vas a probar es básicamente el pan cuadrado mantequilla por todos lados porque sabes que la mantequilla siempre tenemos que ver el toque la carne cuadrada es algo con un saborcito criollo porque tiene algo de culantro algo de ajícito criollo sobre la carne le ponemos una salsa de queso que tiene un toque cajón con cebolla y arriba de eso una mermelada de bacon con tomate cherry yo en este momento tendría que hablar pero no puedo no voy a seguir comiendo la hamburguesa ya está buena dile a la gente cómo pueden llegar aquí y cuál es la gente en Instagram bueno síganos en arroba central café stgo nuestra cuenta de instagram estamos ubicados en santiago cerca de la avenida central pueden llegar con Waze fácilmente estamos abiertos de lunes a sábados los sábados abrimos en las tardes para que la gente venga en las noches cuando están por aquí de paso y bueno vengan a disfrutar de central café vengan a comerse esta burger que está a otro nivel primero gracias por dejarnos grabar aquí gracias a ustedes y los invitamos acá bueno mi gente será hasta la próxima semana seguimos nuestro burger tour qué destino será la semana chiriquí ahí nos vemos y cómete tus habichuelas sistema clave te invita a que sigas el burger tour de muertos de hambre corriendo los mejores lugares en todo panamá buscando burgers brutales y sexys y hoy estamos aquí en central café santiago acompáñanos la clave es estar para disfrutar gracias